Enfrentate a mi Si no No sé que me debería No he terminado Hijo de puta No 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 Toma Vamos Tomi Gracias por pasarte amigo Me has traído suerte Tomi Tienes que venir más veces Que buena tío Esta pelea fue brutal Recuerdo Recuerdo que ni chido fue brutal tío Buah Me encantó esta pelea es de las de las mejores porque es todo el timing perfecto está concentrado hacer el mikir y yo creo que el mikir es súper importante tío el mikir es importantísimo tío toma basti bien lo conseguí joder lo conseguí vamos y cómo se hace esto cuando consigo Si Si Vamos Si 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 Si